It's my birthday Pero como soy una persona demasiado humilde le dije que sí Y pues ahí celebramos y estuvo Paris Hilton, Nicki Minaj y se coló Laura Bosso Antes de empezar a enseñarles todos los regalitos quiero aclarar que este video no lo hago con la intención de presumir O de decir que yo tengo más dinero que ustedes y por lo tanto ustedes valen menos que yo Para nada Eso es lo que estoy muy agradecida y quiero compartirlo con todos ustedes Bueno lo primero que me regalaron es este iPhone Es el 11 Me lo dio mi mejor amiga y no es por ser criticona Pero no te doyó el codo amiga No te alcanzó para algo mejor No sé, unas zapatillas Gucci's Pero bueno, gracias O sea es que yo tengo el iPhone 15 pero no se los puedo mostrar porque lo estoy usando para grabar Y aparte tengo un iPhone para cada tarea diferente Miren, hola mamá Ay quiero subir una foto a Instagram Voy a pedir una pizza Ay no, mejor quiero hacer un tweet Hija, tengo hambre Ay cállate anciano Este teléfono tiene doble uso A veces también se lo lanzo a mi novio También me regalaron un iPad Ay ya tengo varias de estas pero esta ya sé para qué me va a servir Margarita Ten Es mi cocinera Vuelve patrones O sea esta iPad como tabla para picar carne Ay es como la que mi hijo quería Si la ves tú puedo pagar la cirugía que necesita Tabla de picar Margarita Si patrones, si Lo siguiente que me dieron es una MacBook O sea de verdad este año mis invitados se limitaron bastante con su presupuesto Todos me dieron cosas de lo más corriente y barato Esta la voy a tirar a la basura O no, mejor se la voy a dar a una persona que sea pobre y esté necesitada Ay ya sé Giveaway Si quieres ganar esta MacBook y este iPhone Lo único que tienes que hacer es suscribirte Activar las notificaciones Y poner en los comentarios tu número de tarjeta de crédito Fecha de vencimiento Y código de seguridad Decir maría sangrienta tres veces frente al espejo en el baño Y grabarte robando una sopa de lata del supermercado Para subirlo a Instagram con el hashtag Giveaway supercaligrafilístico espiralidoso de Kim Polinesia Esternocleido mastoideo ferrocarril Así es fácil Y ahora si vamos a empezar con regalos buenos Bueno el primero es este Es un pelo de pitbull Me lo dio mi novio y estoy segura de que es una religia Porque es super difícil de encontrar Lo siguiente que me dieron es esta camioneta hermosa Como ya les dije no estoy presumiendo Solo estoy agradecida Pero a poco no les suele ser pobre si verme así Lo siguiente que me dieron es este helicóptero Ya me hacía falta porque de que me hacía un privado Y ya estaba super quejito Los asientos están descarapelados Y todo super incomodo Y no que vergüenza Este bebé ya lo estrené Lo usé para ir a Walmart por primera vez en mi vida Y pésimo servicio Primer lugar que voy que no tiene estacionamiento de helicóptero Lo siguiente que me regalaron Ay la verdad se pasaron de buenos Sin dudar casi uno de los regalos más caros que me han dado No presumo Solo agradezco Es un riñón La verdad que no se para que usarlo Porque o sea ya tengo tres Pero de verdad que yo sepa Estos son super caros Hija yo necesito uno de estos Cállese estoy grabando Igual y le puedo decir a la cocinera que lo condimente Y lo asamos con cebollitas y salchichas Hija Ay no se ha desconsiderado estoy grabando Y por último Ahora si sin duda el mejor y más lindo regalo que me han dado Creo que este si es el más caro de todos Virulais ven Virulais Si patrona Que eres Virulais Mi nuevo niño esclavo Sómame los espolones Claro que si Bueno eso es todo en este video Como ya saben a mi me encanta que vean estos videos Para que vean como es mi humilde vida Acuérdense de suscribirse Darle me gusta Y lo más importante Vean la publicidad Ya saben que eso es lo que me ayuda a hacer los verdes Adiós Virulais ven Se me olvidó como parpadear Ven ayúdame ¡Suscríbete al canal!